Continúa la crisis en el levantamiento de pesas, deporte que sería el gran ausente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Algunos deportistas defienden al técnico nacional, la federación acusa al entrenador, el caos no termina. La salida del entrenador Osvaldo Pinilla, uno de los principales responsables de los más recientes triunfos olímpicos de la Selección Colombia de levantamiento de pesas, detonó en un cruce de opiniones entre algunos de los atletas y la federación de este deporte. Este año hicimos un análisis, decidimos que el profesor Pinilla no va más con nosotros y no va más, pero no es porque nosotros lo hayamos destituido, le hayamos hecho un proceso, lo estemos acusando de nada, no, son medidas discrecionales. Para el presidente de Fede Pesas, William Peña, la decisión busca fortalecer la disciplina al interior del equipo y así evitar faltas como los tres más recientes casos de dopaje que tienen en jaque la presencia del país en el levantamiento de pesas de Tokio 2020. Nosotros analizamos mucha cosa, la disciplina, las consecuencias de la indisciplina, lo que nos puede acarrear si seguimos, si hay indisciplina acarreando, conectando con la indisciplina, a dónde nos llevará eso. La medida no fue bien recibida por algunos de los pesistas, entre ellos referentes como Mercedes Pérez, Santiago Rodallegas, Manuel Averrío y Francisco Mosquera. No es justo que él como líder de nosotros nos venga a hacer esa mala jugada a puertas de Juegos Olímpicos. Siento mi clasificación en riesgo y solamente falta un campeonato, el cual prácticamente, o sea, solamente es ir a hacer una buena competencia y estamos clasificados. Por medio de dos cartas enviadas al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Colombiano, los atletas manifestaron su inconformidad y solicitaron el regreso de su entrenador. Otros, como quedó en evidencia en esta acta de reunión de Fede Pesas, se mostraron de acuerdo con el nombramiento de Luis Arrieta, nuevo director técnico de la Selección Colombia y que viene de liderar la destacada actuación del país en los más recientes Olímpicos de la Juventud al ganar tres medallas. En respuesta a los pesistas y a la notificación que hizo la Federación por la salida de Pinilla, Mindeporte se manifestó. Queremos comunicar que respetamos la decisión tomada, pero no la compartimos, ya que entendemos que la misma pueda afectar drásticamente todo un proceso de varios años, a tan poco tiempo de la realización de las justas. Además, invitó a que se celebre una reunión entre las partes que ya fue llevada a cabo, pero no hubo acuerdo. Por ahora, algunos de los atletas que no aceptan la decisión manifestaron que no se presentarán a la concentración que tendrá el equipo durante febrero en Bogotá.